Y es el palito de Guayacán ¡Éxito! Mi novia me dice que se le seco el palito Mi novia me dice que se le seco el palito Y es que tú no sabes que no tengo nuevecito Y es que tú no sabes que no tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando el inverno ya viva yo lo tengo en primavera ¡Palito! De Guayacán ¡Ay palito! De Guayacán ¡Ay palito! De Guayacán 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 Es la auténtica sabrosura Es inventa pura 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 Internacional Pulpo Un saludo hasta Ciudad del Carmen Campes en México ¿Y qué pasó con las palmas? Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? John Dose ¡Hey! Resuelve el polo Otro éxito bárbaro ¡Hey! ¡Hey! Estábamos platicando mi vecina y yo Un pollo se cocinaba en el asador Un pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando mi vecina y yo Un pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada Haciendo yo no sé qué Me pidió que la ayudara Y me dijo No puedo ser vecina Muéveme el pollo Por favor ¡Hey! Muéveme el pollo Por favor Muéveme el pollo Por favor Muéveme el pollo Que está en el asador Sabor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Super pulpo ¡Hey! ¡Mira cómo bailo! ¡Mira cómo bailo pulpo! 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 ¡Mira cómo bailo pulpo!